Buenas, soy Ramón, Ramón López López. Mi nombre es José Martín Acevedo. Mi nombre es David Sotopáramo. ¿Qué onda? ¿Como en tanto tiempo gris te quedan para aventar? Pues la neta nunca había calado, pero pues soltamos a ver. Pues tienes unas chalolitas estas, ¿no? Las chalolitas son diferentes. Empezamos entonces. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, listo. Ahí vamos. ¡Gracias! Ese ya fue el sexto. Van 7, ese es el octavo. 8, 2 más. Último. Tiempo. Pues quedó empatado con el del compadre más o menos. Ahí a lo mejor por centésimo de diferencia. Algo bien, algo bien. A ver amigos, lo que acaban de ver fue a Ramón de los Dogos Dani aquí en Bugambilias, en Hermosillo, Sonora, preparando 10 logos lo más rápido posible. Esta serie ya la empezamos en Facebook y hay 3 capítulos. Y estamos viendo quién hace 10 logos en el menor tiempo posible. Estos logos, como se pudieron dar cuenta, tienen algunos ingredientes como la salchicha, lechuga, tomate, mayonesa, en los otros que habíamos ido, solamente que aquí no le ponen lechuga. Lo cambiamos por otro ingrediente que le ponen, que es cebolla con tocino así revuelta. Es el mismo número de pasos para ver en cuánto tiempo se la aventó aquí en nuestro camarada, que lo hizo en 1,28. Pero no te vayas amigo, en este video vamos a ir a otros dos lugares a ver si alguien puede romper el récord que hay hasta el momento de 1,23 de los Dogos del Zebra, allá para la colonia Solidaridad, ¿no Horacio? 1,23, algo bien, vamos a ver si en este video alguien más lo rompe. Aquí mi camarada no se la rifó. Siento que pudo haberse un poquito más rápido y tal vez en un futuro volvamos. Apoya esta serie amigos, porque en Facebook la verdad ha tenido un gran recibimiento aquí en YouTube. Deja tu like, suscríbete y deja algún comentario de qué es lo que piensas, qué otra cosa podríamos hacer, otra dinámica, a lo mejor no solamente con hot dogs o con tacos, como también lo hemos estado haciendo en Facebook. Así que empezamos con esta delicia, vamos a comer 32, wey, o sea, en total, o sea, vamos a grabar. A la torre amigos, estoy haciendo un chorro de calor y humedad aquí en Hermosillo, está pasado de lanza. Me acerqué tantito a platicar con el señor y neta que qué valor, los dogueros que son, que trabajan de día, qué valor la neta. Y amigos, vinimos aquí a los Dogos del Chema Plus, unos Dogos que pues son muy conocidos, mucha gente los conoce y son clientes frecuentes porque estos Dogos están desde tempranito y están hasta la noche. En este lugar no te venden papas, pero tienen sus atractivos que le ponen cebollita con tocino, la cual ya mucha gente viene por eso. El aguacate desde hace muchos años lo hacen espeso, me atrevo a decir que fue de los primeros lugares donde le empezaron a poner aguacate acá espesito, unos chilitos con queso. Nada de tarraza, una gran opción de Dogos así como para el día y por qué no también para la noche. Vamos a ver cuántos Dogos se rifa aquí el señor José Acevedo. Amigos, hasta el momento así va el ranking. A cuatro lugares hemos ido, este es el quinto. El ranking va así, el récord es 1.23 y el tiempo más bajo es 1.33, algo así, ¿no? Yo creo que fue el del centro. Entonces, amigos, vamos a ver el quinto concursante en dónde se posiciona. A ver, antes de empezar, ¿cuántos años tiene experiencia haciendo Dogos? 27 años. 27 años, yo creo que hasta el momento es la persona con más años que hemos metido aquí al concurso. 10 Dogos, a ver, vamos a ver si se la rifa. El récord ahorita es 1.23 de los Dogos del Zebra allá en la Colonia Solidaridad. Ok, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, listo. Si quiere la mayonesa nomás al final, ¿no? Para que sea justo, amigos, porque en los demás videos no había sido así, ¿no? Nada más le ponían la lechuga. Lo hubiera hecho mejor así. No pasa nada, no pasa nada. Ya lleva dos. No, mejor me voy a poner esto, me desconcentro, mejor me pongo así. Ok, ok. No pasa nada. Ya van tres, está empezando el cuarto. Ese ya es el quinto y va un minuto. Sexto, está empezando el séptimo, amigos. Octavo. Aquí ya pasamos algunos tiempos. Ya no se me desespero, oiga, no pasa nada. Ah, ya no funciona. Vamos tú, termino, este es el noveno, ¿no? Noveno. Bien, bien. Décimo, muy bien. Tiempo, dos minutos cerrados. Dos minutos cerrados con 64. El récord es 1.23, de hecho. Pero la neta, déjeme decirlo, oiga. La neta los preparó bien ricos, oiga. Entonces, muy buenos lobos, la neta. Es una gran opción venir aquí a estos lobos porque son de los pocos lobos que hay de día que están bien sabrosos así como estos. Pues cuando quieran, amigos, venían los lobos del Chema Plus. Aquí ya se la saben. Y amigos, finalmente para este video, el tercer doguero al que vamos a visitar es el Master. Nos dijeron, de hecho, cuando fuimos al Zebra, acá nos dijeron, eh, ve con el Master, ve con fulanito, acá muy buena vibra entre varios dogueros. Que hay historia, hay historia por ahí. Ahorita le vamos a preguntar ahí al Master para que nos vaya contando. Aquí me está viendo el vato, mi amor, me está viendo. Este vato sí retó, este vato sí se fue sobres a las redes sociales de nosotros y nos dijo, qué onda, lléguenle para acá. Yo sí soy un buen retador. Vamos a ver si él sí se la rifa. Ya es el sexto lugar al que venimos. No sabemos qué tantos vamos a hacer porque la neta, si son 150 carretas en Hermosillo, es un número al aire, no vamos a ir a las 150. Así que a partir de cierto punto ya nada más vamos a ir a lugares donde mínimo nos manden un video haciendo un Dogo y pues que veamos que la neta sí se la rifan, que sí son bien rápidos. Así que amigos, estamos aquí con el Master, vamos a ver si hace menos de 1.23. ¿Cómo te veo, plebe? ¿Maquillaje? Oye, Master, ¿qué onda? Que nos trajiste ahí unos regalitos. Ah, claro que sí. Este, pues, no soy una persona improvisada. Me gusta prepararme, entonces vi unos videos de Montegrin y mire que le gusta mucho la mostaza miel. Entonces fui con mis amigos y colegas del Kurt Jr. y fui y traje una mostaza miel, pero dije, tal vez vengan tres. Y le atinaste, dirán. Le atiné. One, two, three. Ah, también somos coqueros bilingües. A mí me dijeron que tú eras acá de lo más pesado, acá en cuanto a rapidez, que estamos viniendo a lo mero mero. ¿Qué onda? Pues ojalá y no le quedemos mal, porque muchos de los nervios ganan. Y este, y el plan es, andale, 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 sí. ¿Qué onda? Y ahorita te vas a preparar uno, ya. Sí, mi compa, ¿cómo lo va a querer? Está vergonzoso, vengan ese mensaje de aquí. ¿Cómo lo va a querer? ¿De todo? Ahí le va. Voy a hacerlo lento, porque vengan, ¿qué? Que este va, ¿qué? Ahí está. Con todo. Lento, lento, porque ahorita sorprenderlos con la velocidad. One, two, three. Espérame. Ahí está, mi compa. Como que siempre se pone nervioso, impone la cámara. Esa luz, pero ahí tiene, mira, mejor. Ya está, de nada, de nada. Bien, bien. Pues ya te sabes las reglas, ¿no? Ya sabes lo que vamos a hacer, ya sabes cómo es la dinámica, 10 logos sencillos, lechuga, tomate y mayonesa, como si lo prepararas normalmente tú. Ok. Solamente con eso de que son esos ingredientes nada más. A lo mejor lo voy a ver muy rápido, pero mire, con amor van a ser ellos. Bien. Para Monterrey. Creo que es el primer lugar donde aquí el doguero me hace todo, todo, ya no le voy a echar nada porque ya le echaste todo, todo lo que se ocupa. Así es, bro. ¿Volador? O bueno. Ya va. ¿O me recomiendas ponerle más cosas todavía? Te recomiendo que le pongas, este, aguacate. Eh, ¿no le hicieron agua, eh? ¿Ese qué es? Este nada más es un aderezo con cebolla, porque tiene muchos ingredientes. De este le podríamos poner cebolla con mantequilla. Hija de hija. Oye, ¿cómo me da risa si le pegas una mordida tú antes que yo voy? Chile, vinagre, licuado. Y vamos a ponerle su quesito blanco. Ay, ahí está, mire, cabrón. Ánimo, viene. ¿Este como cuánto anda? Así, el special. Pues mira, ya me conocen, plebes, que yo no les cobro extra por hacer esto. Es nada más para chipilonearnos, para consentirlos, pero es como un special, saldría el especial en 50 pesos. Ahí nos había faltado algo, ¿no? Sí. ¿Qué es? Le pido un scoop, lo que pasa es que se impone a Montegrín, este, me puse nervioso al final. Sí. Pero ahí está, era. Esa es una capita de queso de los ojos, dice, queso chihuahua. Oye, ya, ya, cerramos con broche de oro este dobo, señores. Este dobo es algo único, así de pura vista. La preparación ya es única, ¿no? Con todo lo que le echaste. Wow, como cuántos ingredientes le pusiste, no, 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 perdí la cuenta. Espérate, le falta su nalgada. Ánimo. A ver, amigos, véngase. ¿Qué pego con esta cosa, güey? ¿Qué rollo, güey? La mezcla de sabores, ingredientes. No te pases de lanza, güey. Se los juro, amigos, este dobo está bien especial. Aquí con el gomba master, dobo volador, el winnie volador. Winnie volador. ¿Quieres que te haga volador el winnie? En serio que esta combinación está especial. Este dobo no te lo encuentras en ningún lado en Hermosillo, ¿eh? Esto sí es completamente único. Amigos, pues, aquí el master se la va a rifar para el reto de los 10 dobos. Vas a ser el número 6, de hecho, en participar. Ok. Para que estén pendientes, la próxima semana sale este video. Ahorita ya vimos lo que puede hacer. Neta, amigos, está criminal y recomendado que se echen la vuelta y vamos a ver si para cuando salga el video ya eres el campeón del monacá vigente. Oye, la neta que en este rato que hemos estado aquí contigo, pura historia acá de los dobos de Hermosillo nos las has enseñado. Te voy a decir cuándo vas a empezar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Empezamos. Ahí va uno, amigos. Ocho segundos. Ese fue mucho más rápido. Amigos, lleva tres en veinte segundos. Este es el quinto. Y va a muy buen tiempo, ¿no, Horacio? Va bien, va bien, va bien. Ya van seis. Siete, este es el octavo. Dos más, dos más. Un minuto. Ya se hizo, ya se hizo, ya se hizo. Último. Y me faltaba uno. Tiempo. Uno con diez y setenta centímetros. Uno con diez. Yo me relajé en el noveno y dije, ah. Trece segundos todavía que le bajó, mira. Trece segundos. Y aparte el tiempo que perdió con el Winnie Volador. Le bajaste trece segundos al Rochita ya de los huevos del Cebra. ¿Qué le puedes decir al Rocha? Papi Master, le mando un saludo. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades. Yo quiero mandar un saludo a nombre, pues, de todos los roqueros del norte de Hermosillo. Es más, un saludo a nombre de todos los roqueros del mundo. Muy bien. Salve, brother. Felicidades, felicidades. Salve, gracias. Ya es un tiempo mucho más competitivo este ya. Para servirles un saludo, plebe. Ya me conocen. Y listo, amigos. Así llegamos al final de este video. Como pudieron ver, se logró después de que fuimos a otros dos en este mismo video. Llegamos con el Master y se la rifó. Le bajó trece segundos al récord anterior. Uno con diez y hay unas cuantas centésimas. Amigos, así queda el ranking hasta el momento con el Master aquí. Mi camarada aquí atrás. En la primera posición. Y abajito el Samuel que me estuvo contando que ya se conocen ahí. Amistad, rivalidad. Los ponían a competir cuando trabajaban el compadre. Y hay historia aquí. Hay historia, hay historia. Entonces, amigos, vamos a seguir con esta serie. La neta, es un tiempo bien competitivo. Si conoces a algún doguero que se la rifa, que es igual de rápido que aquí, que mi compadre el Master, el Winnie Volador. Que nos empiecen a mandar videos de haciendo uno. Con que hagan uno acá para ver que si son rápidos. Ya vamos y vemos si grabamos el video por allá. Así que, amigos, con esto llegamos al final de este video. Si les gustaría que no solamente lo lleváramos en Facebook, pues esta serie. Déjalo aquí en los comentarios para ver si luego hacemos otra compilación de tres lugares a los que vayamos acá seguidos. Y también va a haber muchos otros que vamos a estar subiendo en Facebook para que te vayas a echar la vuelta para allá. Y te des cuenta de todos los lugares que vamos a estar mostrando. Así que, nos vemos en otro video, amigos. ¡Gracias!